Hola muchachones, ¿cómo están? Bienvenidos a mi oficina, aquí es donde suelo trabajar, entre comillas, ¿vale? Ahora bien, ¿por qué voy a hacer este video? Este video lo voy a hacer porque el que ha seguido el canal antes y sabe más o menos que tuve un problema con la carcasa de agua de la GitHub, ¿ok? Tuve un problema, se cayó, se rompió, la gata la tumbó, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces no he tenido la oportunidad de hacer grabaciones debajo del agua. Había estado esperando la oportunidad de comprar la carcasa de agua para la GoPro porque se supone en teoría que funcionan también para este modelo de cámara. Ahora, este es el modelo de la GoPro, de la carcasa de agua, y cuesta lo que me costó la cámara. Entonces no voy a gastar lo que me costó la cámara, no lo voy a gastar en esto, o sea, en una carcasa de agua. Entonces, a la final, después de tanto tiempo pensando, lo dije, vamos a hacer una cosa. Vamos a comprar una carcasa china y a ver cómo nos va, ¿ok? Ahora bien, la carcasa china es esta, la compré aquí, en el Express, ¿vale? Por este precio, un poquito más barata por la conseguida en oferta, da igual. Lo cierto es que antes de colocarnos una carcasa china en cualquier cámara de acción, vamos a hacer unas pruebas. Entonces, lo primero que vamos a hacer en este video, vamos a comprobar dos cosas. Primero, ¿vale la pena comprarse una carcasa china? ¿De verdad funciona o no funciona? ¿Qué tenemos que hacer al comprarla? Y segundo, ¿realmente el modelo de la GoPro Hero 4 le funciona a la GitHub? Vamos a probarlo en este video. Pues muy bien, lo primero que vamos a hacer es probar, porque obviamente, si no le sirve la carcasa de la Hero 4 a la GitHub, no estamos haciendo nada. Así que, lo primero que vamos a hacer de duda es si esto le funciona realmente a esta cámara. Quiero decir algo importante, tiene que ser GoPro Hero 4, ¿por qué? Porque si se fijan, la Hero 4 tiene estos puntitos aquí, ¿vale? Y te permite tener la pantalla a la vista, ¿no? Para poderla manejar. Si compran la Hero 3, en teoría también le va a funcionar, pero la Hero 3 tiene esta mancha, esto de aquí lo tiene en el medio. Entonces, no vas a poder utilizar lo que viene siendo la pantalla de la GitHub. Entonces, bien, bueno, nada, Hero 4, carcasa, metemos la GitHub y vamos a ver si estos realmente son de las mismas dimensiones o no. Muy bien, pues efectivamente tiene buena pinta, tiene sus tres botones. Vamos a encenderla. A ver, ahí encendió. Pues enciende la cámara, no hay ningún problema. Tienes tus tres botones, botón de disparo, el botón de menú y el botón de zoom o de lo que sea que lo configure. Así que, sí, funciona bastante bien, no hay ningún problema. Muy bien, ya sabemos que efectivamente son las mismas dimensiones, las mismas características y funciona. Para una GitHub le puedes comprar carcasas de agua de una GoPro. Hasta ahí vamos todo bien. Pero bien, ahora, antes de meter cualquier carcasa, cualquier cámara al agua, antes de meter cualquier cámara al agua con una carcasa, no importa si es china, si es original, no importa. Lo mismo que tenemos que hacer es probar la carcasa de agua. ¿Cómo la vamos a probar? Ahora, vamos a agarrar un papel higiénico de baño, cualquiera, lo metemos dentro de la carcasa, cerramos, ¿vale? Y luego de tener esto, nos vamos al agua y la probamos. Nos vamos a hacer un par de inversiones, nos vamos... Esta carcasa supuestamente es hasta 40 metros. Pues nos iremos a 41 metros y la probaremos. ¿Por qué? Porque se supone que tiene que ser un poquito más potente que lo que realmente te dice, ¿no? Entonces, no es solamente meterte en el agua, es meterte en el agua y una vez que estés en el agua, a la profundidad máxima que puedas ir, vas a apretar los botones repetidas veces bajo del agua. ¿Por qué? Para ver si no entra agua al momento que tú aprietas los botones. Y tienes que probar todos los botones, en este caso los tres botones. Esto funciona para cualquier carcasa de agua de cualquier cámara que vayas a comprar, ¿vale? En este caso tenemos la de la GoPro, pues tenemos que hacerlo con la de la GoPro. Es importantísimo. No se metan al agua con una carcasa que acaban de comprar y su cámara adentro porque pueden perderla muy fácilmente. He visto cámaras muy, muy costosas perdidas por esa tontería, ¿vale? Muy bien, lo siguiente. Otra recomendación que les voy a dar. Yo, como ven aquí, he hecho un invento. Busqué cualquier neopreno viejo, lo corté y creé este protector. Es un protector, simplemente le haces un par de agujeros en la parte de abajo, le metes un cable, esto se supone que va agarrado aquí a tu chaleco. ¿Por qué? Para bucear ningún artefacto, ni el sticker, ni el coso de la mano, ninguno es bueno. Vas a perder la cámara con todas esas tonterías. No inventes, agarra una cuerda, lo amarras bien a tu chaleco y le pones un protector. ¿Para qué? Para que no se golpee ni con las piedras ni cuando lo guardas dentro del chaleco o lo que sea y no se te raye. Una vez que lo tengas aquí atado, pues lo que haces es sacar la cámara de esta forma. Esto queda así colgado y no se pierde y puedes perfectamente tomar tus videos, tus fotos que terminaste, pues vuelves otra vez. Jalas tu cuerda, lo metes dentro y chao. Tan tranquilo como que queda protegido y te olvidas. Cuando estaba realizando estas imágenes jamás, jamás, jamás imaginé, jamás me esperé que el mar me fuera a regalar algo tan majestuoso para mostrarles a ustedes durante esta review. Sinceramente, son cosas que a pesar de haberlas visto antes, siempre que las vives, no puedes aguantar la emoción en el pecho porque es maravilloso lo que se siente bajo el agua en estas circunstancias. A partir de ahora les voy a mostrar un par de imágenes, algunas hechas con mi cámara, otras hechas con la cámara de un cliente, unas grabadas por mí, otras grabadas por un colega, de lo que el mar nos regaló este día. Sin más palabras, espero que disfruten de este espectáculo. ¡Gracias! 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 Si te gusto este video y quieres verlo completamente para vivir la experiencia en su totalidad, este y muchos otros lo podrás encontrar en la página de Recifal, nuestro Facebook, ok? Te dejaré en la caja de descripción de este video un enlace que te llevará directamente para que puedas disfrutar este y muchos otros que tenemos Ya sin más preámbulos vamos a cerrar esta review que ha sido magnífica y para mí ha sido una experiencia impresionante Pues muy bien, bienvenidos aquí a mi nueva oficina, a mi nueva casa, esta es parte ya después se la mostraré con más detalles Seguramente ahora van a escuchar el eco un poco fuerte porque claro no la he preparado, la habitación está todavía muy vacía Y no estoy grabando con el micrófono bueno sino que estoy grabando directamente con mi celular, con el Samsung Galaxy S7 Edge, exacto Pero bueno, olvidemos de eso ahora, hablaremos de eso otro día De momento lo que vamos a hacer es hablar otra vez de la GitHub, ya saben, de la carcasa, cómo nos fue, qué fue lo que hicimos y qué es lo que no hicimos Recuerden, muy importante, ya se los dije anteriormente, papelito dentro y protección antes de probar la hoja al agua Para asegurarnos doblemente de que la carcasa china funciona, china o cualquier marca, aunque sea la original Siempre háganlo, papelito adentro, papel higiénico, cerramos, vamos al agua, hacemos un par de inversiones Tocamos todos los botones y nos aseguramos que no entre agua por ningún lado Luego de que pase la prueba, pues venga, cámara adentro y para el agua Ahí ya estuvieron viendo las imágenes, ven que funciona bastante bien, se ve bien, se siente bien No hay ningún tipo de problema con respecto a que se estanca, así que en cuanto a lo estanco lo recomiendo Es una carcasa que a pesar de ser muy económica, a pesar de ser china, a pesar de no costar lo que cuesta la de la GoPro Este modelo en particular, esta que compré yo en particular, a mí me ha funcionado La he probado después de los 35 metros, no hay ningún tipo de fallo en cuanto a agua Pero sí debo mencionar un pequeño fallo que encontré Después de los 25 metros, este botón de adelante empieza a fallar ¿Qué quiero decir con que aquí empieza a fallar? Los otros dos botones, tanto este como este, tienen un resorte que es bastante fuerte Por lo tanto, siempre regresa el botón Pero este de abajo parece tener un resorte más débil, por llamarlo de alguna forma Y cuando llegas a más de 25 metros, la presión empieza a apretarlo Lo que hace que te apague la cámara o te la encienda En mi caso la apago directamente y no la puedo ver a prender Ya que el botón estaba totalmente apretado por la presión ¿Se puede arreglar? Sí, seguramente se puede arreglar Seguramente puedo modificar el resorte, cambiar el resorte, ponerle otro Pero no es la idea La idea es que la carcasa te venga funcionando perfectamente desde su origen Es el punto, ¿no? Pero bueno, lo más importante que es no hay agua adentro Así que lo más seguro es que otro modelo de este, sí, seguramente funcionarán los botones Porque esto es simplemente un fallo de un resorte No es un fallo de la carcasa como tal Por lo tanto, yo recomiendo, sí recomiendo comprar esta carcasa con el proveedor con el que yo la compré O de donde yo la compré en AliExpress Porque a mí me funcionó, me ahorré mucho dinero Y la verdad es que vale la pena para otra, para una cámara que también es de baja, digamos, de bajo presupuesto Esta es una cámara que a pesar de costar muy poco Aquí le dejo el precio también por aquí, el link de compra por AliExpress A pesar de valer poco con respecto, con comparación a una GoPro Graba de una manera increíble, es espectacular Estoy muy contento con la GitHub 2 La verdad, muy contento Y poder utilizar una carcasa que sea para GoPro en ella Es increíblemente cómodo Así que lo recomiendo totalmente Ahora bien, como verán, he cambiado el sistema Me he comprado esto Esto me costó unos 10 euros aproximadamente Es algo muy cómodo y algo que también recomiendo Para lo que sea cámaras de agua, señores Si van a bucear, olvídense de los stick Olvídense del flotador Olvídense de todas esas tonterías Coloquen algo como esto O simplemente como les mostré anteriormente Una cuerda, amárenlo al chaleco y chao Y esto siempre es muy importante también que lo hagan Porque no saben quién va a manipular su equipo Durante el transporte del mismo Y no queremos que se nos rompa, que se nos tire la botella encima Que nos rompa la carcasa o la cámara Así que protégenlos siempre lo más que puedan Para que tampoco se les raye Dicho esto hermanos, pues les recomiendo mucho Que compren esta carcasa como particular En mi caso funcionó Me ha ahorrado un dineral, un pastizal Y a partir de ahora empezará a traer más videos Grabados desde el barco del mar A ver qué conseguimos y no conseguimos Vamos a poner a la serenita o a Ariel o a quien sabe quién Y los traerá aquí al canal Empezará ese video sobre lo que yo hago Sobre mi trabajo Y ya tengo algo más o menos preparado por ahí Si te gustó el video dale like Compártelo con tus amigos Suscríbete si no lo estás Comenta lo que quieras Y nos vemos en una siguiente entrega Hasta la próxima Chau Chau Chau